Hola jefe, bienvenido a un vídeo más. Hoy voy a explicarte una herramienta que te va a interesar mucho. Además es gratuita y la utilizo con mis clientes para poder explicarles cosas que necesitan saber. Y te explico qué es. Se trata de la herramienta Loom. Y ahora te lo enseñaré. Véis aquí en mi pantalla que tengo aquí un email que acabo de abrir. Y veis que justo al lado del botón enviar te sale un icono de una cámara. ¿Y esto qué significa? Que puedo instantáneamente enviar un vídeo a cualquier persona, en este caso a mis clientes, que me hacen una pregunta. Y por lo tanto puedo grabarme, tanto yo grabarme la cámara, como grabar la pantalla y enseñarles directamente cómo hacer algo. Y el vídeo se envía directamente, desde el email. ¿Y esto por qué es diferente? Porque normalmente cuando creamos un vídeo para hacer un pequeño tutorial para uno de tus clientes, quieres saber cómo se hace alguna cosa, se lo enseñas en pantalla. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, pues grabar la pantalla, pasarlo a algún tipo de edición para cortar o lo que sea. Y luego subirlo a Dropbox o enviarlo por algún sistema de mensajería para que se puedan enviar documentos de gran peso, como puede ser un vídeo. Por tanto, no es un proceso rápido, instantáneo. O para grabar un vídeo, enviarlo, pues bueno, necesitas hacer todas estas cosas. Sin embargo, con esta herramienta puedes hacerlo directamente desde tu email, grabar la pantalla o grabarte a ti mismo o las dos cosas y enviarlo directamente sin tener que pasar por ningún proceso. Si quieres saber cómo se hace, cómo funciona, cuál es esta herramienta, quédate a ver este vídeo. Y si esta es la primera vez que pasas por este canal, hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Emerson. Este es mi canal YouTube. Bienvenido, bienvenida. Aquí hago, subo un par de vídeos a la semana, los miércoles, con el diccionario de redes sociales y os explico conceptos concretos que tenéis que conocer, métricas, cómo calcular cosas, qué son, pues algunos conceptos, términos concretos en el mundo de las redes sociales y los negocios online. Y los viernes suelo hacer talleres, consejos, estrategia o herramientas, como hoy os explico, cómo funcionan algunas herramientas que seguro os va a servir para vuestro negocio. Así que si todavía no eres suscriptor, suscríbete, dale al botoncito que tienes aquí rojo, que pones suscribir, dale también a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empezamos. Bien, ahora te enseñaré cómo se hace, cómo colocas esta extensión, porque es una extensión del programa este Loom. Bien, podéis grabar tanto dándole aquí al botón directamente de Loom o bien desde aquí, desde la extensión que se os pone en el navegador. Una vez le dais, cualquiera de las dos opciones, veis que os sale aquí vosotros, que estáis aquí, y la pantalla. Y tenéis tres opciones. Una es grabar con la cámara, es decir, que salgáis vosotros y la más a más la podéis mover también, si os molestará en algún sitio, la ponéis aquí y podéis enseñar el resto de la pantalla. O bien solamente la pantalla y por lo tanto a vosotros no se os ve, simplemente queréis enseñar cómo funciona alguna cosa dentro de la herramienta o solamente la cámara. Esto también es útil porque a veces un cliente os hace una pregunta y le queréis responder algo complejo en el que no queréis redactar una cosa compleja, larga, etcétera. Simplemente os grabáis vosotros, le dais allí, grabáis y enviar. Entonces para el audio se puede apagar o conectar en función de si queréis audio y le dais a Start Recording, empezar a grabar. Aquí te dice compartir tu pantalla, pues mira, quiero compartir esta pantalla, compartir. Y te dais el contador, ¿vale? Y estáis viendo el contador y ahora ya está grabando, ¿vale? Entonces me veis a mí aquí y yo podría estar tranquilamente explicándole a un cliente y se ve mi imagen, ¿vale? Pues lo que yo quiera decir. También puedo hacer mi imagen más pequeña y ponerla en un lado, como veréis ahora. Y aquí pues yo puedo estar, pues puedo abrir otro navegador, puedo enseñarle cosas al cliente, etcétera, ¿vale? Entonces una vez ya estamos, le damos a él, una vez hemos grabado, ¿vale? Lo que necesitemos, hemos explicado a nuestro cliente cómo funciona la herramienta o la duda, le damos aquí a Finish Recording, ¿vale? Este botoncito verde. Bien, y ahora ya lo tenemos aquí, se ha procesado el vídeo, ¿vale? Y veis aquí que, pues bueno, pues que tengo el link. Yo puedo copiar el link directamente y enviárselo por Messenger, por WhatsApp o como yo quiera. O también puedo incluso hacer un embed, incrustarlo, incrustar este vídeo en mi página web si quisiera, enviarlo por Facebook o por Twitter, pero también lo puedo enviar directamente por email. Simplemente doy aquí, se me abre el correo. Veis, automáticamente se ha abierto correo, simplemente, pues me lo envío a mí misma y puedo añadir aquí el, bueno, pues el asunto que yo quiera, ¿vale? Aquí te envío la respuesta, ¿vale? A la pregunta XXX, ¿vale? Aquí simplemente, pues ponéis lo vuestro, ¿eh? Hola, el nombre de la persona, aquí tienes, tienes la respuesta, ¿vale? En el vídeo. Y automáticamente se ve el link para abrir el vídeo y se ve la imagen donde pueden ver el vídeo y a la que lo abren se hace el vídeo grande. Por tanto, pueden verte tanto a ti, solamente en pantalla a ti, explicando lo que sea que tengas que explicar, compartiendo tu imagen donde sea en la pantalla y compartiendo pantalla para que puedas explicarle lo que quieras y enseñarle cómo funciona la herramienta o solamente compartir pantalla. Esto va muy, muy bien, simplemente ponemos enviar, me lo estoy enviando a mí misma. Y además aquí puedes ir a ver todos los vídeos que has creado, se te van guardando. Y aquí veis el email que me acaba de llegar, pues hola tal, aquí tienes el vídeo y yo simplemente, soy el cliente, lo doy aquí un link y puedo ver el vídeo, le saco el volumen, lo pauso. Aquí veis, tenéis el vídeo en el que sale, ¿veis? Tengo la imagen aquí más pequeña, como veréis ahora. Y aquí, pues yo puedo estar, pues puedo abrir otro navegador, puedo enseñar cosas al cliente, etc. Entonces, lo que estáis viendo es que el vídeo lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, ¿vale? Y lo puedo ver también directamente desde el email si quiero. Por lo tanto, para el cliente es súper sencillo, me hace una pregunta y yo puedo tranquilamente prepararle prácticamente una clase, un tutorial para enseñar de paso a paso cómo funciona algo que necesitas saber y se lo envío al momento. No tengo que crear un vídeo, copiar la pantalla, editarlo, ponerlo en el Dropbox y esperar a que se cargue, enviarlo, etc. Todo eso es muy complicado. Lo ideal es hacerlo directamente con esta herramienta que es gratuita y es muy sencillo de descargar. Para poder utilizarla simplemente os vais a useloom.com, os dejo el link en la cajita de información y simplemente os lo descargáis, es una extensión, utilizáis Chrome y se os pondrá allí. Funciona con Gmail, pero también podéis utilizarlo si no tenéis Gmail y lo podéis enviar, copiáis el link como os enseñaba, copiáis el link que está aquí, copiáis el link y con ese link simplemente lo podéis enviar por correo electrónico, con Outlook o lo podéis enviar por mensaje si queréis y la persona ya recibe lo que es la página con el vídeo en sí y podéis ver el vídeo en un momento. Ya tenéis un tutorial enviado para vuestros clientes, totalmente gratuito, súper fácil y no tenéis que hacer ediciones en Dropbox, enviar cosas para aquí y para allá. Muy sencillo, os recomiendo totalmente que utilicéis esta herramienta gratuita. Bueno, espero que el vídeo de hoy te haya gustado, esta herramienta te haya gustado, la pruebes, dime en los comentarios si te gusta, si tiene más preguntas, pregúntame pues otras cosas, otros vídeos que te interesa que vaya haciendo y preséntate, dime quién eres aquí en los comentarios. Si te ha resultado útil, regálame un like porque la verdad es que me ayuda mucho a hacer crecer el canal, así que os lo agradezco mucho que me apoyéis y si todavía no te has suscrito, por supuesto, suscríbete, dale al botoncito de suscribir, este botoncito rojo que tienes aquí y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo, que el próximo vídeo va a ser un tanto especial porque va a ser el último día del año y os he preparado un vídeo un poquito más personal donde, bueno, os explico algunas cosas sobre mí que espero que os interese, no sé si os interesará o no, pero bueno, espero que nos vayamos conociendo un poquito más, así que para el último día del año os he preparado un vídeo pues un poco más personal y espero que os guste. Nos vemos entonces el día 31. Chau!